Aspirante UNL. Si vas a presentar en cualquiera de sus facultades, dime, ya sabes, ¿qué examen vas a presentar? ¿Qué materias tienen? ¿Cuántas preguntas son? El nuevo examen I2 de Ceneval tiene un total de 188 reactivos que se distribuyen en las siguientes materias. Redacción directa, conversión lectora, pensamiento matemático e inglés. Todas con un total de 30 reactivos cada una. Pero además, dependiendo de la facultad a la que vayas a presentar, tendrás dos módulos de conocimientos específicos con un total de 24 reactivos cada una. Y ahora, además de los que te acabo de mencionar, Ceneval distribuye 18 reactivos llamados piloto a lo largo de todo tu examen. Esto para ver las respuestas de los aspirantes y decidir si esos reactivos serán considerados para futuros exámenes. Y no, nadie sabe cuáles son esos reactivos, pero no te preocupes que no afectará tu puntaje en el examen. Y por último tenemos dos preguntas de control que son más o menos como esta. Estas señalan únicamente para verificar que el alumno está leyendo las instrucciones y que no está respondiendo el examen al azar. Déjales en comentarios qué más te gustaría saber acerca de este examen de admisión. Y no olvides seguirnos para que no te pierdas ningún contenido o en él.